¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría mediano y a seis asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 72 kilos 500, 7'2'500, con un récord de 33 peleas. 12 ganadas, 20 perdidas, una empatada, 5 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Villa Alsina, provincia de Buenos Aires. Radicado en la ciudad de Pinamar, David Romero. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 71 kilos 500, 7'1'500, con un récord de 29 peleas. 22 ganadas, 6 perdidas, una empatada. 10 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Puerto Madre, en provincia de Chubut. Representando al barrio San Miguel, número 2 del ranking nacional. Categoría mediano, Wilson Sánchez. Autoridades designadas, el árbitro del señor, Mario Mercoré. Jueces, Alberto Magaró, Daniel Cain y Gustavo Castelán. Pelea pactada, seis asaltos. Categoría mediano de 3 por 1. Fiscaliza la asociación de box de la provincia de Santa Fe. Primer round. David Romero, el herradura. Tiene mucha lona recorrida. Ha enfrentado a dos campeones del mundo, Romero. Al I.M. Smith, el británico, con quien perdió por knockout técnico en 2015. Y Sebastián Fundora, la torre infernal. A quien le aguantó la distancia de los seis asaltos. Misma distancia que hoy intentará recorrer con Wilson Sánchez. Sacame todo lo que tenía ahí. El chúcaro. Todo preparado. Luciano Jurnet en los comentarios. Para este pleito en peso medio. Comenzó. A darse. Seis ramos o menos. Bueno. De rojo y negro anda. Un buen cross. El herradura. De pantalón turquesa el chúcaro. Por si hiciera falta conocerlo por su apodo. Lo tiene bien tatuado en la espalda. Buena derecha arriba del chubutense. Ataca Romero el cuerpo. Intentando cruzar a la cabeza. Arrancó activa la pelea. La iniciativa de Sánchez. Pero Romero responde. Ahora se refugian las cuerdas. Cambia a golpes. Llegó con la derecha al cuerpo. Mario Marcore es el árbitro. Muy bueno. La combinación del madrinense. Muy bueno. Que ha cumplido una gran actuación en Argentinos Juniors. En noviembre del año pasado. Venciendo a Diego La Joya Chávez. Y marcándole la puerta de salida. En su campaña profesional. Buena izquierda. Arriba y abajo de Sánchez. El gancho. Parejo. A la cabeza. Combinando bien. Y llegando a fondo el chúcaro. Qué buena mano. Desbordado. El de Alsina. Distribuye el castigo con mucha precisión. Jonathan Wilson Sánchez. Ahora lo deja hacer a David Romero. Pero en el contragolpe sigue siendo superior. El de Chubut. Domina el combate. Intenta Romero. Se defiende ahora Sánchez. Se apoya en las cuerdas. Break. Pero encima la herradura quedan amarrados. A cabeza. Excelente. Más allá de los momentos de carrera bien distintos. Está mucho mejor Sánchez en este tramo de campaña. Los estilos también lo dejan ver. Es un boxeo agresivo de ataque y de cantidad. Romero trabaja más con la técnica. Pero no está en el momento adecuado. Peleando en mediano habiendo debutado en welter. Buena guardia. Buena derecha del chúcaro y la izquierda arriba. Y en el cruce propuesto por Herradura también llegó mejor el chubutense. Buen round. Excelente. Con alma y vida tiró a esa derecha. Herradura no llegó. Combinación a la cabeza de Sánchez. Duro primer round para David Romero. En concordancia con sus últimas peleas. Sí, trae seis derrotas en fila, Marcelo. Dos por nocavo. La última fue en octubre del año pasado ante Lucas Bastida. Transmitida por esta señal. Ambos están haciendo su primera pelea de la temporada. Un buen round. Romero en las cuerdas. El chúcaro con dos cruzados de izquierda. Enseguida tras esta pelea se viene Franco Ezequiel Acosta ante el colombiano Galván. Por un título regional en la división crucero. Ataca Sánchez. Responde el Herradura. Se va a la vuelta número uno. ¡Alto! Se fue una más. Segundo round. A tono con el duelo, pero no está en el mejor tramo. Comenzó. Se hace un probador hecho y derecho de un estilo más bien intermitente. Y eso se vio en el primer round, Marcelo. Capítulo número dos. La pelea es a seis. Empezó la vuelta castigando. Romero. Pero enseguida la réplica con izquierda de Wilson Sánchez. Buen cruzurdo del patagónico. También la izquierda recta. Enseguida lo hizo retroceder a Romero que había empezado enjundioso. Este episodio número dos. Gancho de izquierda a la cabeza. Derecha al cuerpo de Sánchez. Parece querer apretar el acelerador ahora. El chubutense bien combinando. Abajo con izquierda. Arriba con derecha. Romero en un tibio intento de meter sus manos. Debe abocarse más al plano defensivo. Por el ritmo que le está metiendo Wilson Sánchez. Que llegó con un cross de derecha. Tiene que trabajar con el jab Romero. Mantenerlo lejos a Sánchez. Que tiene que meterse en la corta sí o sí. Es bueno con los golpes curvos. El chúcaro. Pero recibe los jabs. Ataca Sánchez. Llegó con la izquierda cruzada. Bien lo marcaba Luciano. Se apoya en las cuerdas. Romero cabecea peligrosamente. Lo admitió el árbitro al unísono con nuestro relato. Ahí tiene que soltar Romero. Ya, mi paso atrás, algún paso lateral. Pero mientras el plan te pierde. Buena derecha de Romero. Buena guardia. Buen round Excelente uppercut Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Eso Se está viendo un buen combate Un buen round Muy bien Excelente Tercer round Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apekat Un buen boleado Bien Buen combate Ajá Muy bueno Muy bueno Parejo 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 Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente 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 Genial Domina el combate Claro Claro Muy bien Excelente Excelente Buen ram Buen ram Excelente Uppercut Gancho de izquierda Gancho de derecha Gancho de derecha Gancho de derecha Lo domina Lo domina La domina La domina Eso Se está viendo Se está viendo Un buen combate Un buen round Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Cuarto round Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apekat Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Excelente Buena guardia Buen round Excelente Uppercut Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Eso Se está viendo Un buen combate Un buen round Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Gracias.